El proyecto IETRAM será uno de los transportes eléctricos más modernos del país y el primero en el sureste mexicano, siendo único en su tipo en Latinoamérica, por lo que comenzó su construcción el pasado enero y se espera que esté en funcionamiento en diciembre de 2023. Con una inversión de 2.820 millones de pesos financiado por el gobierno federal, estatal y la iniciativa privada. El IETRAM se ubicará en Yucatán y contempla 113.4 kilómetros a través de cinco rutas con alta demanda, Centro Humán, Facultad de Ingeniería Oad y Centro, Canacín Centro, Poxila Centro y Tella Centro, para beneficiar a más de 200.000 yucatecos que viven en Mérida, Canacín y Humán, así como más de 25.000 usuarios que a diario usan el servicio. Asimismo la ruta tendrá conexión con el Gran Parque de la Plancha que ya se está construyendo por la Secretaría de la Defensa Nacional con una inversión de 1.300 millones de pesos y con el Tren Maya por medio de dos estaciones que son Tella y Poxila. De acuerdo a las autoridades, la ruta del sistema eléctrico IETRAM tiene un gran avance de obra, siendo la primera ruta correspondiente a Canacín Tella La Plancha, en terminar en agosto del 2023 junto con sus dos estaciones, La Plancha y Tella, en donde esta última tendrá conexión con el Tren Maya. Así que hasta el momento esta ruta reporta un avance de más de un 90% desde La Plancha hasta el Periférico, lo que permite hacer las pruebas y recorridos oficiales con el sistema IETRAM, mediante la recta de 5.4 kilómetros, que abarca la calle 39 del Anillo Periférico al Gran Parque La Plancha, los cuales ya cuenta con tramos amplios de la superficie asfáltica para que se desplacen las unidades eléctricas. Asimismo a finales de mayo, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, puso en marcha los trabajos del tramo de Canacín que forman parte de la ruta Canacín Tella La Plancha, los cuales consisten en el tendido de concreto asfáltico para autobuses, banquetas, señalética, luminarias, la instalación de semáforos inteligentes para controlar el flujo vehicular, imagen urbana, perforación de pozos pluviales y la atención a cruces de conflicto. De igual manera se espera que en el mes de julio comenzarán las labores de lo que será la otra ruta del IETRAM, desde Humán hasta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por otra parte, el pasado 27 de mayo llegó a Yucatán desde España el vehículo de prueba del IETRAM y a partir del 2 de junio la unidad se encuentra en exhibición en la Plaza Grande de Mérida y posteriormente se moverá a las plazas principales de Canacín y Humán, para que los yucatecos puedan conocer de cerca los beneficios de este nuevo medio de transporte en Yucatán con un servicio moderno y de alta tecnología. Cabe mencionar que los autobuses IETRAM son desarrollados por la compañía española Irizar y tienen una longitud de 12 metros con una capacidad de hasta 105 pasajeros, el cual cuenta con un sistema de baterías para un rendimiento de hasta 400 kilómetros por unidad. Además están equipadas con sistemas innovadores de seguridad para el control de velocidad, así como optimización del manejo de los operadores, cargadores USB, Wi-Fi, pulsadores en braille y geolocalizador en tiempo real. También tendrá información para el pasajero integrado a la app del Vaivén y vinilos interiores, además será accesible, con 5 puertas deslizantes, entradas bajas para personas adultas mayores y con discapacidad, y espacios para sillas de ruedas. De acuerdo a las autoridades serán 32 unidades que brindarán el servicio que forma parte del sistema de transporte metropolitano Vaivén y cuyas unidades comenzarán a llegar en la segunda mitad del presente año para iniciar operaciones en diciembre del 2023. El futuro llega a Yucatán con IETRAM, la primera ruta 100% eléctrica del sistema de transporte vaivén. Yucatán con IETRAM, la primera ruta 100%, eléctrica del sistema de transporte metropolitano Probando para lo que son las rutas. Iniciamos en el mes de diciembre con las rutas hacia Cielo y hacia Cielo y hacia Cielo, posteriormente estaremos incorporando hasta llegar a 32 unidades. El objetivo de contar con esta unidad es una unidad que mide 12 metros por 16 de largo, es una unidad que mide 3.3 metros de alto y 2.6 de alto. Cuenta con 11 cámaras, estas cámaras lo que les permiten ya tener una visión prácticamente 360 grados de la unidad. Ya no cuentan con este corrector, ya son cámaras. Cuenta este demo que tenemos aquí con 22 asientos, los asientos que nosotros vamos a configurar van a llegar hasta 33 asientos para que pueda ir más gente sentada. Y pues con todas las características de accesibilidad que tenemos aquí, las baterías van en la parte superior de la unidad. Esto es lo que nos permite llegar a rendimientos más de 4.5 kilómetros. Esta unidad que tenemos aquí puede dar hasta 475 kilómetros, que es efectivamente a 450 kilómetros. La que nosotros vamos a utilizar va a ser una unidad que puede recorrer hasta 2.5 kilómetros. Toda esta configuración en los asientos son los que se incrementan 11 asientos más. Por ejemplo, aquí se incrementan 2 asientos más. Aquí nosotros estamos habilitando un ojo para las personas con alguna discapacidad. Es decir, que ahí cabe en otros 4 asientos. Y de la misma forma, es la idea. Para nosotros, el sistema de aire que se metió con las características de un sistema de mayor potencia, más de iluminación LED en toda esta parte, en la tierra y la tradicional, más de iluminación LED. Vamos para alumnos mayores, o quienes ven, con algún apoyo, se puede quitar para que puedan darse de una manera más sencilla. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.